Novena por la unción del Espíritu Santo. Tercer día. Tú, de todos los consoladores, el mejor. Da la gracia de la placentera paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración al Espíritu Santo diario para todos los días. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración absoluta de todo mi ser, que te hago en este día para que te dignes ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo, santificador. Amén. Oración para el tercer día. El don de piedad. Tú, de todos los consoladores, el mejor. Visitando el corazón turbado, da la gracia de la placentera paz. El don de piedad suscita en nuestros corazones una filial afección por Dios, como nuestro amorosísimo Padre nos inspira. Por amor a Él, a amar y respetar a las personas y cosas a Él consagradas, así como aquellos que están embestidos con su autoridad, su Santísima Madre y los santos, la Iglesia y su cabeza visible, nuestros padres y superiores, nuestro país y sus gobernantes, quien está lleno del don de piedad no encuentra la práctica de la religión como deber pesado, sino como deleitante servicio. Donde hay amor, no hay trabajo. Amén. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días por los siete dones del Espíritu. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo iluminas los corazones de tus fieles. Concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, disfrutemos de lo que es recto y nos gocemos con su consuelo celestial. Primero, ven, Espíritu Santo, por tu don de sabiduría. Concédenos la gracia de apreciar y estimar los bienes del cielo y muéstranos los medios para alcanzarlos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segundo, ven, Espíritu Santo, por tu don de entendimiento, ilumina nuestras mentes respecto a los misterios de la salvación, para que podamos comprenderlos perfectamente y abrazarlos con fervor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercero, ven, Espíritu Santo, por tu don de consejo, inclina a nuestros corazones a actuar con rectitud y justicia, para beneficio de nosotros mismos y de nuestros semejantes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto, ven, Espíritu Santo, por tu don de fortaleza. fortalecenos con tu gracia, contra los enemigos de nuestra alma, para que podamos obtener la corona de la victoria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinto, ven, Espíritu Santo, por tu don de ciencia, enséñanos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexto, ven, Espíritu Santo, por tu don de piedad, inspíranos a vivir sobria, justa y piadosamente en esta vida, para alcanzar el cielo en la otra vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptimo, ven, Espíritu Santo, por tu don de temor de Dios. Hiere nuestros cuerpos, con tu temor, para así trabajar, por la salvación de nuestras almas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Apóstoles de su amor.